Disney está loco por hacerle un remake CGI a Finding Nemo Dirigida por Rob Marshall, mejor conocido por Chicago Memoirs of a Geisha, Pirate of the Caribbean 4, Into the Woods and Mary Poppins Tenemos el remake de la película animada de 1989 Y si quieres saber mi opinión sobre la película animada Lo voy a hacer aquí o en la descripción abajo Donde voy a dejar los links de la reseña que le hice a La Sirenita del 89 Y del playlist dedicado a los filmes del renacimiento Pero volviendo a esta película Tiene un elenco principal compuesto de Halle Bailey, John Joaquin, Javier Bardem, Dave Diggs y Melissa McCarthy Así también sale a Coafina A la odio en esta película Y obviamente hay una gran controversia que me la pela sobre el casting de Ariel Halle Bailey la partió como el personaje Le da más emoción, mucha más emoción de la que vimos en la película animada Cuando ella canta Battle of Your World Uno siente porque su voz es increíble Y al final del día esa es la mayor característica que debe tener una sirena Su voz y Halle Bailey la partió Freaking love her Como esta versión de Ariel Que no nos quita la versión del 89 Ambas pueden coexistir Pero volviendo a ver Ella hizo un gran trabajo con el material que tenía ¿Y a qué me refiero con eso? Si viste mi reseña de la película animada Si no, hazlo abajo Creo que yo fui demasiado bueno cuando hice esa reseña Y al pasar de las semanas desde que la hice Y de los meses Menos me gusta la original Y la base de esta película es débil Porque el guión original es débil Sin embargo, el filme se toma su tiempo para explorar ciertas cosas Dicho eso, sigue siendo una película bien superficial Y tú dirás Pero es que es una película de Disney Y yara, yara, yara Sí, pero había un gran espacio Y un gran playground para mejorar muchas cosas Y ciertamente, mejor en algunas Ariel, en esta versión No solamente se enamora del príncipe Eric A primera vista y ya quiere abandonar todo Hay una sensación más de descubrimiento Esto es un personaje que quiere estar en el mundo de los humanos Y quiere descubrir Y quiere aprender Y quiere darle una oportunidad Y eso se siente Además, la cultura de esta isla Que claramente es una isla del Caribe Es más presente Y hay mucha narrativa ambiental Entiéndase Cuando uno ve la escenografía Cuando uno ve el castillo Yo que soy de Puerto Rico Pienso en el Castillo del Morro Con sus garitas Y su arquitectura También vemos casas Vemos un poco de la cultura Del pueblo fuera del castillo Que es algo que no se ve en la original Además, el príncipe Eric No es simplemente el príncipe bonito y heroico Es una persona que también tiene más profundidad Que en la versión animada Y hasta cierto punto Me pareció interesante ¿Verdad? El origen de su historia Lo tiran ahí en una línea Que si pestañeas Te la pierdes Pero Porque él es así En la película Hace que funcione mejor Y la relación romántica Entre ellos dos Funciona mejor Y es un poquito más explorada Y por ende Un poquito mejor realizada En esta versión Úrsula por Melissa McCarthy Hizo un trabajo decente Cantó súper bien Me sorprendió eso Y a mí no me encanta esa canción En la versión original Pero En esta me entretuvo Sin embargo Creo que le falta un poquito más de grávitas En su performance Javier Bardem como tritón Me hizo pensar en Anton En momentos intimidantes Bien intimidantes Uno de mis grandes problemas Con La Sirenita Es su música En esta película lo sigue siendo Si bien la instrumentación Para mí Tiene un mejor efecto Y es lo mínimo que yo espero De una película Que dura casi una hora más Que la versión original Los temas nuevos musicales Que trajeron Están bien Na que ver Y el que canta Aquafina Desastroso Se siente tan forzado Y para nada En el tono de la película No es congruente Se siente forzado Y en general Todos los temas nuevos musicales Se sienten forzados Dentro de la película Lo cual hace que se sienta Que están estirando la duración Lo cual hace que el ritmo narrativo Sea uno inconsistente Y no justifique la extensión De una hora del filme Quizás esto debió durar 110 minutos Intentaron hacer lo mismo Que con Jasmine en Aladdin Cuando canta Speechless Que realmente eso solamente pasa En su cabeza Pero ninguna de las canciones Que ella canta Tiene ese poder Todas las demás canciones originales Dejan mucho que desear No solo los temas Se exploran mejor En esta versión Sino que hay más Para bien o para mal Se siente más presente Este roce Entre las culturas Y estos dos personajes Que son Ariel Eder Como quieren romper Esas barreras Y esas diferencias O sea Es una película Que quizás no tenga Mucho que decir Pero tiene algo que decir Y eso para mí Es importante En un filme Sobre todo Si va a hacer un remake Justifica su existencia Y definitivamente El filme justifica su existencia Landers Que en la película Original Es un personaje Que viene a ver Y yo hubiera esperado Que hubiera tenido Un poco más que hacer No En esta película Sigue siendo un personaje Viene a que ver Él está ahí Él está presente Su diseño No molesta Sebastián Es uno de los MVP Sebastián es súper gracioso Cuando comenzaron a cantar Under the Sea Me preocupé Porque se veía La escena bien plana Se veía como si estuvieras viendo National Geographic De momento Estaba súper preocupado Porque esa es La canción más memorable De la película original Y se sentía tan plana Por los visuales Pero cuando acabó Logró Capturar La esencia de la animación Y ser colorida Y ser emocionante Y tener esta energía Bombástica Pero se tarda un poco En llegar ahí Y en general Eso es lo que se puede decir De la película Logra capturar La esencia Del firme Del 89 Pero se tarda Un poquito en llegar Lo cual es raro Porque la primera escena Que es la introducción De Eric Está en la madre Y el CGI En verdad No molesta Tanto Hay partes Que son bien notables La estética Del firme Es un give and or take A mí no me molestó No me encantó Ni la odié A mí me molestó más Las canciones forzadas Y cómo Interrumpen El ritmo narrativo A mí me molestó más Cómo ese último Acto Se siente Rush Porque tenemos Que acabar la película Y no hay Una cohesividad En lo que pasa A mí incluso Me molestó más Cómo el elemento Fantástico No logra ser Integrado De una manera Más Creíble Dentro del mismo Mundo de fantasía Donde existen sirenas Especialmente Cuando Arias recupera Su voz Esa escena En la animación Tiene más impacto Aunque el setting De esta versión Hace más sentido Además Esta escena final De Úrsula Cuando sale Uno puede pensar En God of War No en Ariel Y para mí La escena no funciona La narrativa ambiental Súper bien Cuando Ariel entra A la guarida De Úrsula Uno puede ver Muchos detalles Muchos cráneos Y huesos Esqueletos Restos De sirenas Y probablemente De personas Y ahí hay una Gran narrativa ambiental Lamentablemente Su narrativa ambiental Probablemente Es mejor que su narrativa Y es porque realmente La base de la película Es la del 89 Y aunque tenía espacio Para mejorar No es una gran base Vamos a ser honestos Una de las cosas Que más lamento Que no incluyeran Tal cual Es que en la Original del 89 Hay un corte Que a mí me encanta Un mash cut Un mash cut Del amuleto Que tiene Úrsula Al sol Y en esta película No hacen un mash cut Hacen un fading No tiene el mismo impacto El mash cut Está en la madre Pero eso es una Pequeñe Eso es Yo siendo Quilloso Eso no Realmente No le resta A la película Le resta más Que las anguilas No hablaran Eso le resta Mucho más A la película Y para terminar Cuando yo hice Mi reseña De la sirenita A verla Estas fueron las cosas Que yo dije Que esperaba ver En esta nueva versión Que se explore La relación De Úrsula Con Tritón Más o menos Cariel Que tiene 16 años No simplemente Se enamora a primera vista Del príncipe Eric Más o menos Que se explore más La relación con las hermanas Si Pero en realidad no Y es por eso Que entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le voy a dar A La sirenita 2023 Una B Menos Porque a pesar De pensar Que es una mejor Película De la versión Animada Sus defectos También son Bien grandes Y pues Ahí la ventaja De la animada Es que es mucho Más corta Casi una hora Más corta Y la desventaja De esta Es que Siendo más larga No pudo explorar Mejor Esas partes Superficiales De la versión Original So Está a la par Y en realidad Como les dije Pienso que fui demasiado Bueno En mi reseña Con la película Original Y hoy en día No le hubiera dado La misma nota Que le di Cuando hice La reseña Pero Esa es solamente Mi opinión Ahora Déjame saber la tuya En la sección de comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like Y compártelo Recuerda Suscribirte a nuestro canal De YouTube Y darle a la campana Notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido Este fue Mac De CinePR Y será Hasta la próxima ¿Verdad? Gracias por ver el video.